Vamos, rotación, que llega Silvina, que Silvina sabe mucho de música, eh, mucho, mucho. Puedo llegar a patinar donde menos se espera la vida. Es así, es así, el riesgo hay que correrlo, pero no parada. Hay tiempo, me dijeron que podemos escuchar. Podés escuchar, relajada. A ver, escuché. Mira esa voz. Es mierda, o es Javier Solís, escucha bien. Javier Solís. Correcto, Silvina. Aquí me ablanda... Paulina. No, era Alejandra. Y a ver, ahora... Siete lunas. Correcto, Silvina, muy bien. A ver, ahora. Cher. Cher, muy bien. De ese oído. Rata blanca. Rata blanca. O será hortat. Sí, sí, sí. Rata blanca, claro que sí. Y va yo paseando... Oh, oh, y yo. Y va yo paseando... Buenas. Bueno. Muy bien. A ver... ¿Es Diego Torres con Ibex Sangalo? ¿O es Diego Torres con Daniela Mercury? Ibex Sangalo. Correcto. Correcto. Y ahora puede ser... ¿Cuánto te ausentes? ¿Chico Nobarro? Al verme de nuevo. Mario Clavel. Muy solo sin ti. Mario Clavel. Esa, muy bien. ¿Qué en el otro? ¿Sumo o los abuelos de nana? A ver, a ver. A ver, a ver. Y ahora... ¿Fuiste mi vida? Y ahora la última, a ver. ¿Ya Pao o Néstor en bloque? Porque ya no queda nada. Acá me mearon bien. Me hicieron mocarles. A ver. Cada día se parecen más a ti. ¿Quién te suena? Ya Pao. Correcto. Muy bien esa edición. ¿Y cuántas fueron para ti? Perdí, perdí. Once. ¡Uy! ¡Que muy bien! Es que se le ganó a Nacho, ¿no? Sí. Lo pasó a Nacho por una pibina. Muy bien. A veces pasa. Sí, pero viste, qué lindo. No. Porque a mí está el Puma, si llegamos al estribillo, es dueño de ti. Dueño de qué. Dueño de nada. Qué lindo. Me encantó. Rocación. Que llega Luzmila.